¿Cómo atraer el favor y la bendición de Dios? Honra y recompensa. No son solo los hijos en hogares bajo autoridad, sino también la esposa. Hablamos en un capítulo anterior sobre la importancia de que la esposa honra a su esposo. Una vez más, como con los hijos, la otra cara de la moneda es cierta. Honrar a su esposa. Pedro dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3.7. Pedro afirma concretamente que se debe honrar a la esposa. Algunos hombres interpretan este versículo como que la esposa está por debajo de su esposo en las cosas espirituales. No. Vaso más frágil no significa que su esposa esté por debajo de usted. Solamente significa que ella no puede hacer tantos abdominales como usted. La fuerza física de la mujer promedio es menor que la del hombre promedio. La nueva versión internacional expresa este versículo, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Somos compañeros igualitarios coherederos de la herencia de la gracia. Sin embargo, en la parte final de este versículo, vemos una afirmación sorprendente y notable que tiene que ver con la oración contestada. Si un esposo deshonra a su esposa, sus oraciones no serán oídas. ¡Guau! Eso da que pensar. Esa es una vida desgraciada para cualquiera. Simplemente, piense que la sala del trono no escuchará sus oraciones. Sus palabras ni siquiera llegarán a los oídos de Dios si deshonra a usted a su esposa. Eso es suficiente para captar toda mi atención. Requiere una considerable meditación por nuestra parte como esposo. La buena noticia es que lo contrario es también verdad. Si honra a usted a su esposa, tendrá confianza en la oración delante de Dios. Permita que tome un momento y hable directamente a los esposos. ¿Tratan a su esposa como valiosa? ¿Escuchan sus palabras o la evitan pensando? ¡Oh! ¡Ella es solo una hembra emocional! Yo he aprendido mi lección por el camino difícil. Yo menospreciaba el consejo de mi esposa cuando nos casamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, observé repetidamente que ella decía cosas que finalmente demostraban ser la sabiduría de Dios. Yo me veía a mí mismo como el más espiritual. ¡Oh! ¡Qué equivocado estaba! Después de que Elisa fuera precisa en varias ocasiones con respecto a varios temas, yo llevé este asunto delante de Dios. Dije, Dios, a veces oro dos horas diarias. Ella ora quizás diez o veinte minutos. Y muchas veces esas oraciones las hace en la ducha. Yo estaba equivocado también en esto. Mi esposa vive una vida de oración y tiene comunión regularmente con Dios en la vida cotidiana, algo que yo aprendí a hacer más adelante. Continué. ¿Por qué ella tiene razón con tanta frecuencia en asuntos importantes y yo estoy equivocado? La respuesta del Señor fue inmediata. Hijo, dibuja un círculo en un papel. Lo hice. Ahora, pon cruces en todo el interior del círculo. También hice eso. Él continuó. Ahora, trazo una línea en el medio del círculo, creando así dos mitades. Notarás que apenas el 50% de todas las cruces están en la mitad del círculo y el resto están en la otra mitad. Yo lo reconocí. Entonces, el Señor dijo, las cruces representan mi sabiduría y consejo, la información que necesitas para tomar decisiones sabias. El círculo es uno, pero está dividido en dos mitades. Tú eres una mitad y lisa es la otra. Los dos son una sola carne representando al círculo completo, aunque sigan siendo individuos representados por cada mitad del círculo. Pero el círculo no está completo si solo miras a tu mitad. Él continuó. Notarás que la mitad de la sabiduría y el consejo están situados en el lado de lisa, y la otra mitad está en tu lado. Tú has estado tomando todas tus decisiones familiares basándote en la mitad de la información que necesitas de mí, solamente tu lado. No has estado recibiendo mi información del lado de ella. Yo te daré a ti información necesaria y también a ella, pero como líder sabio, debes aprender a recibir de lisa lo que yo le muestro a ella, y hablar juntos del asunto antes de tomar la decisión final como líder del hogar. Solamente ese encuentro con Dios cambió totalmente mi vida matrimonial. Entonces comprendí que cuando yo era un hombre soltero, era el círculo completo, y ahora como hombre casado, al ser una sola carne con mi esposa, ya no podía seguir viviendo de la manera en que lo hacía cuando era soltero. El vaso más frágil Veamos de nuevo las palabras de Pedro. Vosotros, maridos, igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos vivir con nuestra esposa con entendimiento. Esa palabra de Dios para mí en oración que acabo de compartir, me dio el entendimiento necesario para vivir exitosamente con mi esposa. Hay mucho más entendimiento que se obtiene de la palabra de Dios sobre cómo vivir exitosamente en el matrimonio con su esposa. Muchos divorcios podrían haberse evitado si los hombres solamente se tomaran tiempo para buscar la sabiduría en cómo las mujeres difieren de los hombres. Si toma usted lo masculino y lo femenino, y lo une, obtendrá reflejo completo de la imagen de Dios. O sí, no puede usted ver la naturaleza de Dios solamente en el hombre, ni solamente en la mujer. ¿Cómo sabemos esto? La Escritura nos dice, Y creó Dios al hombre, humanidad o seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1.27 Dios creó al hombre a su imagen, pero hombre se deletrea varón y hembra. La Escritura menciona específicamente que son necesarios el varón y la hembra para darnos la representación de la humanidad, y la humanidad es creada a imagen de Dios. Por esta razón, Pablo afirma, De regreso a las palabras de Pedro, lo oímos decir que el hombre debe honrar a su esposa de dos maneras. Primero, como a vaso más frágil, y segundo, como coheredera en la gracia de la vida. Hablemos brevemente de la primera. Debemos honrar a nuestra esposa como a vasos más frágiles. Esto significa que la tratamos como señora. Esta enseñanza se aplica también a las cosas sencillas como abrirle la puerta para que entre ella primero, acercarle la silla en el restaurante para que se siente, protegerla de personas groseras y demás. Ya que el esposo es la cabeza del hogar, deberíamos preferir a nuestra esposa. Eso significa que si usted tiene el dinero suficiente para comprar solamente un nuevo traje para una ocasión especial, demuestre que la valora insistiendo en comprar un nuevo traje para ella en lugar de para usted. A la hora de escoger un lugar de vacaciones, si ella quiere ir a un lugar y usted a otro, vayan donde ella escoja. Conducir en el reino es servir, no dominar. Como esposo, la única ocasión en que sus decisiones deberían sobrepasar el deseo de su esposa es cuando esté usted seguro de que esa es la mejor opción para ella, para la familia o para el reino de Dios. De otro modo, prefiera siempre los deseos de ella. Esta es una razón por la cual usted es líder sobre ella, para entregar su vida por ella. Esto es honrar a su esposa y será usted bendecido y recompensado, y sus oraciones no serán estorbadas. Coheredera Según Pedro, la otra razón concreta por la cual debemos honrar a nuestra esposa es que ella es coheredera en la gracia de la vida. Esto significa que ella es igual en su posición delante de Dios. Usted no tiene ventaja ante Dios porque sea un hombre. Algunos creen la mentira de la superioridad del varón en lo profundo de su corazón, y eso es ridículo. Esa mentira fue concebida por hombres chauvinistas que un día estarán delante del trono de Dios y rendirán cuentas. Se ha vuelto obvio para mí en casi 20 años de ministerio itinerante, junto con el estudio de la Escritura, que el favor de Dios es retirado de familias o iglesias que consideran a las mujeres espiritualmente inferiores a los hombres. De hecho, encontrará usted opresión espiritual, pesadez y atadura en esos lugares. Necesitamos hacernos algunas preguntas. En algunas iglesias, ¿por qué las mujeres no son incluidas en los equipos de liderazgo? ¿Por qué no se permite a las mujeres ministrar los domingos en la mañana? ¿Por qué las mujeres no son incluidas en los equipos pastorales de ciertas iglesias? ¿Por qué en el liderazgo solamente tenemos las voces de los padres en lugar de las voces de las madres? Una iglesia sin la voz de una madre no es diferente a una familia sin una madre, solamente con un padre para criar a los hijos. Puede hacerse, pero se pierde una influencia muy importante y los hijos sufren. En familias en que las madres han muerto trágicamente o posiblemente se han ido del hogar, Dios le da gracia al hombre para criar hijos sanos. Sin embargo, cuando las iglesias rechazan las voces de las madres, falta la gracia porque la iglesia ha rechazado la sabiduría de Dios. Puede que usted afirme, pero la Biblia dice que un líder tiene que ser esposo de una sola mujer. Hablemos de lo que Pablo escribe, Esta afirmación es, sin duda, concreta en cuanto a género, no neutral en cuanto a género. Un líder debe tener una sola mujer. Sin embargo, debemos pensar lo que se está diciendo a la luz de toda la Escritura. Pablo escribe a personas que estaban acostumbradas a leer pasajes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontrará usted muchos casos de hombres que tenían más de una esposa. Abraham, el rey David, Salomón, Jacob, Elcana, el esposo de Ana y Penina, por nombrar solo a unos pocos. Sin embargo, no encontrará una sola ocasión en el Antiguo Testamento en que una mujer tuviera más de un esposo. No era costumbre ni tampoco se permitía, pues era contrario a la ley. Por tanto, ¿por qué Pablo tendría que escribir que una mujer debe tener un solo esposo a fin de ser líder eclesial? Eso no sería necesario. Puedo que usted piense que lo estoy llevando a un extremo. Sin embargo, si hemos de adherirnos tan estrictamente a la letra de sus palabras, entonces tendríamos que eliminar a los hombres solteros de posiciones de liderazgo en la iglesia, porque ellos tampoco son esposos de una sola mujer. Si ese fuera el caso, Pablo se habría eliminado a sí mismo de ser un líder en la iglesia, lo cual es ridículo. Algunos de nosotros hemos sido muy estrechos de mente en esta área. No se trata de género, se trata del llamado y el don de Dios en la vida de una persona. Los hombres que han desalentado a su esposa o a las mujeres o en su iglesia de ministrar en sus llamados, han cerrado en gran parte las ventanas del cielo sobre sus hogares y ministerios. Sí, puede haber áreas de bendición, pero la bendición completa del cielo se perderá. El cuerpo de Cristo ha estado mutilado debido a la deshonra mostrada hacia las mujeres. Sin embargo, la buena noticia es esta. No se quedará de esa manera porque el profeta Joel y el apóstol Pedro anunciaron por el Espíritu de Dios la plena restauración de las mujeres en el ministerio en los días finales de la iglesia. Aquellos hombres afirmaron, Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 17 y 18 Observe que tanto hombres como mujeres proclamarán la palabra de Dios. Esto también es anunciado por el salmista. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Salmo 68, 11 El salmista no se enfoca en hombres y mujeres, sino concretamente en las mujeres. La nueva versión internacional expresa, El Señor ha emitido la palabra, y millares de mensajeras la proclaman. Las mujeres han de proclamar la palabra de Dios, y no solo a otras mujeres, sino también a los hombres. Vemos esta verdad confirmada por Jesús. ¿No es interesante que la primera evangelista fuese María Magdalena? Jesús mismo fue aquel que la comisionó. Leemos, Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Juan 20, 17 y 18 Demos un paso más. Si va usted al Evangelio de Lucas, descubrirá que María fue la principal oradora. Jesús la envió no solo a ella, sino también a un grupo de mujeres, a proclamar la resurrección del Señor a los apóstoles. Leemos, Era María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 24, 10 Por tanto, las mujeres proclamaron la palabra de Dios a hombres, y Jesús fue quien las envió. No es interesante que la primera en hablarles a otros, tanto hombres como mujeres, en el templo de la llegada de Mesías, fuera Ana la profetiza. Simeón fue el primero en hablar a José y María, pero la primera en hablar a multitudes en el templo fue Ana. Leemos, Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2, 38 ¿No es interesante que Felipe tuviera cuatro hijas que proclamaban la palabra del Señor? Leemos, Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Hechos 21, 9 Ellas proclamaban bajo inspiración divina la palabra del Señor. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión si más de la mitad del cuerpo de Cristo no es honrado para que cumpla con su llamado? Cuando los hombres alimentan el llamado de Dios en las vidas de sus esposas, recibirán una gran recompensa. Yo lo he visto en mi propia vida. Quiero aclarar que hay un par de pasajes en el Nuevo Testamento que a primera vista parecerían contrabecir lo que he escrito. Una vez más, esos pasajes necesitan estudiarse para saber cuál era la intención de lo que está escrito y el propósito de este audiolibro no es profundizar en este tema. Sin embargo, hay excelentes recursos disponibles de respetados líderes que han estudiado cuidadosamente esos pasajes, uno de los cuales es ¿Por qué no la mujer? de los autores Lauren Conigann y David Joel Hamilton. Mi esposa Alisa le tuvieron que quitar un ojo cuando tenía cinco años de edad. Tenía una enfermedad llamada blastoma retinal, que en palabras sencillas es cáncer en la retina. En todos sus años estudios y hasta el día de hoy, ella lleva una prótesis en la cuenca de su ojo derecho. Como probablemente podré imaginar, en la escuela la ridiculizaban y se burlaban de ella. Algunos de los apodos que sus inmaduros compañeros de clase le pusieron eran cíclope y un ojo. Hubo ocasiones en que ella se iba corriendo a su casa en medio del día llorando. Su madre sabiamente la alentó a mantenerse fuerte y no hacer caso a los gamberros. Pero aún así, seguía doliendo. En la secundaria, Lisa descubrió dos clases obligatorias para graduarse que la aterraban y la desafiaban más que ninguna otra. Una de ellas era comunicación y la otra era escribir a máquina. Después de intentarlo en ambas sin éxito, se reunió con su consejera y le pidió ser exenta de esas clases obligatorias. ¿Cómo podía ella estar delante de personas y comunicar de manera eficaz? Escribir a máquina era casi imposible porque ella perdió todo el sentido de conciencia espacial. La consejera estuvo de acuerdo y excusó a Lisa de esas dos clases. En su lugar, se añadieron otras materias para sustituirlas. Como dije en un capítulo anterior, Lisa conoció a Jesucristo al final de sus años en la universidad. Poco tiempo después, nos casamos y nos mudamos a Dallas, Texas y asistíamos a una iglesia grande. En aquella época, ella era más reservada y nada extrovertida. Las mujeres de la iglesia percibieron su modo de ser como altanera y presumida, pero la realidad era totalmente distinta a las señales que ella enviaba. Seguía teniendo muchos de los temores que había desarrollado por tener un solo ojo y el ridículo que siguió a lo largo de sus años de estudio. Al principio de nuestro matrimonio, necesitábamos tener dos fuentes de ingresos y Lisa firmó con una empresa de venta directa de maquillaje y productos corporales. Yo asistí a algunas de sus clases y descubrí que mi esposa tenía talento en esa área y buen conocimiento práctico de los productos. Pero Lisa se sentía intimidada. Tenía temor de hablarle a alguien de los productos, así que yo tuve que iniciar los contactos y las presentaciones por ella. Un año después, mientras caminábamos por unos grandes almacenes en Dallas, yo comenté, Lisa, necesitas solicitar un puesto en cosmética. Tú eres mejor que todas esas señoras que venden y aplican maquillaje. Ella argumentó que yo estaba equivocado, pero iba a trabajar en el centro comercial aquella semana en otra tienda y cada vez que atravesaba las puertas, mis palabras resonaban en sus oídos. Por tanto, en secreto, fue y echó una solicitud y para sorpresa suya terminó consiguiendo el empleo. Fue contratada como representante de la firma Elizabeth Arden. La muchacha que anteriormente vendía esa línea de productos batallaba. Lisa llegó y en unas cuantas semanas vendió casi hasta agotar la mercancía en reserva. Un día se dio la vuelta al oír el sonido de un maletín apoyarse con fuerza en su mostrador. Era un ejecutivo de la empresa quien le dijo, nos vamos a almorzar, Lisa, ya no te quedas más tiempo aquí. A petición de él, Lisa fue entrevistada y ascendida a coordinadora de contabilidad, lo cual significaba que supervisaba 16 tiendas en la zona de Dallas y Fort Worth, y una en Nuevo México y otra en Oklahoma. En menos de dos años, ella fue ascendida de nuevo a representante promocional de la empresa y le dieron un área de ocho estados de la nación. Recibió un gran aumento de salario junto con algunos beneficios significativos, entre los cuales se incluían un auto totalmente nuevo de la empresa, un Ford Sonderbeer. ¿Adivina quién llegó a montarse en el auto y a veces conducirlo? ¿Y quién se benefició también de su aumento de salario? ¿Fui yo? Se llama Recompensa de la Honra. Un par de años después, nos mudamos a Florida, donde yo acepté el puesto de pastor de jóvenes en una iglesia muy grande. Después de varios meses, les dije a nuestros jóvenes que Lisa les estaría ministrando en mi lugar la semana siguiente. Yo podía ver que el señor había puesto muchas cosas en Lisa y ella podía comunicar y enseñar bien en casa. Yo sabía que ella podría hacer lo mismo delante de un grupo de personas. No es necesario decir que mi anuncio se encontró con una considerable resistencia, no de los jóvenes, sino de Lisa. Durante toda la semana, ella me estuvo diciendo, no puedes hacer que haga eso. Yo no puedo hablarles a los jóvenes. No tengo nada que decir. Yo solamente le aseguraba que sí temía y que Dios la ayudaría a hacerlo. Yo veía el don en ella y no quería que se quedara latente. Ella habló una semana después y realizó un trabajo increíble. Los jóvenes se emocionaron mucho al oírla. Yo hice lo mismo unas cuantas veces más en los meses siguientes. Cada ocasión fue recibida con la misma resistencia y cada vez ella argumentaba, ya les he predicado todo lo que sé. Y me reía y decía, yo hago eso cada semana y tengo que depender de Dios cada nueva semana. Eso no parecía consolarla mucho. Sin embargo, cada vez que ella hablaba su discurso, se iba enriqueciendo cada vez más. Los jóvenes la querían. Después de que nuestro pastor nos lanzara al ministerio que tenemos ahora, yo comencé a hacer lo mismo. Cuando iba a comunidades y hablaba en conferencias pequeñas, anunciaba periódicamente, sin consultar con Lisa, que ella se haría cargo de la siguiente sesión. La primera vez que hice eso, Lisa se molestó tanto que me mantuvo despierto la mitad de la noche. No puedo creer que tú me ofrecieras voluntaria para hacerme cargo de tu sesión. Esto no es nuestro grupo de jóvenes, sino una conferencia fuera de la ciudad. No lo voy a hacer, lo harás tú. Luego me preguntó que había compartido yo en mi sesión porque ella se había quedado en la habitación para acostar a nuestros hijos. Cuando yo se lo conté, ella dijo, predicaste mi único mensaje en tu sesión esta noche. ¿Qué se supone entonces que voy a compartir yo mañana? Yo simplemente contesté, cariño, hay mucho que Dios te ha enseñado y estas personas necesitan oírlo. Ella siguió argumentando hasta las tres de la madrugada. Finalmente, yo comencé a reírme y dije, cariño, hablarás a las nueve de la mañana y quedan solo seis horas, así que es mejor que te duermas. En efecto, a la mañana siguiente, Lisa lo hizo estupendamente. Su mensaje fue increíble y las personas se los recibieron maravillosamente. Joe continuó haciendo eso en varias ciudades y ella seguía ministrando con más poder. Permita ahora que diga algo. Eso no significa que fuera fácil para ella. La primera vez que ella habló delante de una audiencia mezclada de personas universitarias y profesionales, un pequeño porcentaje de los hombres presentes se pusieron de pie haciéndose notar y se fueron, negándose a escuchar a una mujer enseñar. Comprenda que en ese momento, Lisa quiso unirse a ellos e irse también. Ella nunca ha buscado ponerse a sí misma delante de otros. Lo hizo en obediencia a Dios. Lo mismo al escribir. Yo hice lo mismo con la escritura. Yo había escrito tres libros y Lisa me ayudó en el proceso de edición. Yo reconocía que ella tenía talento para escribir y mi tercer libro, La trampa de Satanás, se convirtió en un éxito de ventas nacional. Yo me acerqué al editor y comenté. Mi esposa tiene un mensaje sobre cómo Dios la liberó del temor y el control en ciertas áreas de su vida. Debería usted hablar con Lisa acerca de un libro, pero no lo haga por medio de mí. Vaya directamente a ella. Unas semanas después, el editor vino a nuestra casa, pero sin saberlo, Lisa no fue para visitarme a mí, sino a ella. Ella me miró como si dijera, ¿Qué está pasando aquí? Él concertó una reunión a fin de que su personal pudiera escucharla compartir lo que estaba en su corazón. Después de un rato, él afirmó, su esposo cree que tiene usted un mensaje muy importante que necesita ponerse por escrito. Ahora, después de haberla escuchado yo mismo, estoy de acuerdo. Hasta el día de hoy, Lisa ha escrito seis libros, cinco de los cuales han sido éxitos de ventas. Mediante la influencia de sus libros, ella ha tocado la vida de personas en todo el mundo. Ahora, cada año, ella está delante de cientos de miles de personas y es copresentadora de nuestro programa de televisión que llega a más de 200 países. Piénselo. Una mujer que dejó las clases de comunicación y escritura máquina, ¿qué hace ella ahora regularmente? Habla a cientos de personas en escenarios mediante la televisión y otros medios y escribe libros. ¿Y cómo lo hace? Ella afrontó su temor mediante el poder de la gracia de Dios. Debido al impulso de su esposo, quien reconoció y honró el don de Dios en la vida de su hija, muchas vidas han sido bendecidas. Por tanto, ¿qué sucedería si todos los esposos en la iglesia comenzaran a honrar a sus esposas? ¿Cuál ha sido mi recompensa por haber honrado a mi esposa? Ha habido tantas que sería imposible enumerarlas todas. La vida de Lisa ha prosperado en todos los niveles y no solo en el ministerio. Cuando alguien es liberado, es verdaderamente libre. Al igual que yo creí que la gracia de Dios abrió puertas para Lisa, ahora su don ha hecho lo mismo para mí. Muchas puertas importantes se me han abierto en todo el mundo a causa de Lisa. He sido invitado a cierto número de lugares donde los líderes me dijeron. Su esposa tocó la vida de nuestras mujeres tan profundamente que teníamos que invitarlo también a usted. Otra recompensa es el hecho de que yo vivo con una mujer satisfecha. Cuando alguien no está viviendo en el llamado de Dios en su vida, tiene pesadez o angustia en su corazón porque no está dando expresión a aquello para lo cual Dios lo creó. Esa persona está abrumada. Sin embargo, cuando usted está en la voluntad de Dios, Jesús dice que su carga es ligera. Ver Mateo 11, del 28 al 30. Hay gozo en trabajar para él. Aunque los ataques sean más pesados y más frecuentes, es más fácil en el plan de Dios. Mi esposa ha sido mucho más feliz y entusiasta como hija de Dios, esposa, madre y ministro del Evangelio. Si uno de esos elementos faltase, las demás áreas sufrirían. Ella ha tenido cuidado de mantener en su lugar correcto sus prioridades. Nuestra familia está antes de la obra del ministerio y ella ha habido una gracia increíble en la familia para que ella pudiera viajar y cumplir con su llamado. Nuestro matrimonio nunca ha sido tan pleno ni nuestro amor tan fuerte como lo es al obedecer el llamado de Dios en nuestra vida. Otra recompensa, que creo que es la más grande, es los cientos de miles de vidas que son impactadas para la eternidad como resultado de que Elisa ministre la palabra de Dios. Un día tendremos el privilegio de ver la magnitud de los efectos de su labor cuando estemos ante el trono de Dios. Un día les pregunté a mis hijos, muchachos, ¿consideran los frecuentes viajes su mamá y su papá para ministrar como algo negativo? ¿Consideran que nos están apartando de ustedes o lo consideran positivamente como la parte que ustedes ocupan en el ministerio, sembrar a su mamá y su papá en la vida de personas necesitabas en todo el mundo? Mi hijo mayor fue el primero en hablar. Papá, lo vemos como nuestra parte en el ministerio. Es nuestra manera de tocar vidas de personas para el reino. Los otros tres muchachos estuvieron muy de acuerdo. En aquel momento, Elisa y yo nos miramos el uno al otro con mucho gozo. Comprendimos lo grande que es la gracia de Dios sobre sus siervos que sencillamente le obedecen. Nuestros muchachos recibirán una gran recompensa, no solo en esta vida, sino también en el trono de juicio de Cristo. ¡Qué increíble es ver la recompensa de la honra! Nosotros no la vimos al principio, pero nos ha alcanzado tal como promete la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2 No honramos solamente para obtener una recompensa. Honramos porque es el corazón de Dios y es nuestro deleite. Sin embargo, la recompensa es más segura que la semilla que da su fruto. Las recompensas siguen a la verdadera honra. Por tanto, esposos, no lo pospongan. Honren a su esposa como modo de vida. La recompensa que Dios tiene que darles por medio de ella es más de lo que pueden imaginar. La recompensa que Dios tiene que darles por medio de ella